Hola, buenos días, ClipFlip Voy a hacer un pequeño video tutorial de cómo limpiar las gafas Porque hay mucha gente que cree que cualquier tela sirve para limpiar las gafas Que con mismo la manga de la camisa coges, los tiras un poco y ya está, limpia Pues no Mirad, mis gafas, no sé si se verá bien Tienen gotas de agua Y polvo, ¿vale? Pues bien, mirad Hay muchos tipos de telas que para limpiar nuestras gafas no van a funcionar bien Y sobre todo van a dejarlas muy mal en un pésimo estado, más sucias de lo que estaban Y encima van a hacer que se rayen Por ejemplo Si hay gente que lleva unos guantes puestos Restriega el guante contra las gafas Pero un guante no es una tela adecuada para limpiar unas gafas En casi todas las ópticas Por un precio muy muy reducido o gratis Te dan una muestra de líquido De limpieza Con productos De limpieza como bastoncillos O objetos varios Con un pañuelo especial para limpiar gafas Que son de tela especial Que la dejan muy bien En un muy buen estado Y que rastregando suavemente para no sacar el cristal del marco Se pueden quedar muy bien Y muy limpias ¿Vale? También en otros establecimientos Como el supermercado al que vayáis Mopas para quitar el polvo Siempre tenéis que buscar que sean muy suaves Y que sean atrapapolvo Que no sean ni para limpiar ventanas Porque son un poco ásperas Ni duras Porque hay telas que son más duras que otras Como podéis observar Esta se dobla absolutamente Pero esta La cogemos así No tengo ningún dedo detrás ¿Eh? Pero no se dobla Pero esta sí ¿Veis? Son más suaves Y bueno Una vez conseguimos esto Humedeciendo el paño O las gafas directamente Podemos rastregar suavemente el cristal Hasta dejarlo Limpio También lo que mucha gente hace Y es aconsejable Es Ir al baño Abrir el grifo Y meter las gafas debajo del agua Bien Luego Cogemos jabón Y restregamos suavemente las gafas Contra la Contra el jabón ¿Vale? Bien Hecho este paso Es muy importante Que sequéis bien Las bisagras De las patillas De las gafas Si los tornillos se oxidan Eso será fatal Vuestras gafas Tal vez Las Las bisagras se rompan Porque el óxido Se Corró el Metal Y Os quedaréis sin gafas Y no estamos como para pagar muchas gafas Bien Hay que secarlas muy bien Pero suavemente Porque si no Corréis el riesgo De que la bisagra se doble O incluso la patilla Y eso Podría Provocaros Y hasta pronto Clip Flip